Música Ey, me han dicho que tú ya no estás aquí Que tú ya no estás aquí, ey Pero tu recuerdo siempre vive en mí Siempre vive en mí, ey Hermanito yo nunca les creí Nunca les creí Porque tu recuerdo siempre vive en mí Siempre vive en mí Da ratos te pienso, da ratos te veo Da ratos te siento tan cerca, te siento tan lejos Pienso que siempre fui moto pendejo Para seguir los consejos Contigo aprendí a vivir cada momento perfecto A reírnos de lo imperfecto Y sentir que hacemos lo correcto Supiste bailar la cueca La cueca Supiste bailar la cueca La cueca Supiste bailar la cueca La cueca Con tu bandera al pecho Con tu bandera al pecho Un carabinero recto y derecho recto y derecho, un carabinero, recto y derecho, recto y derecho Por ti primo siento orgullo, al lado tuyo son todos unos capuchos Siento respeto, siento que me vas a hacer falta pa' vivir el resto Siento que me vas a hacer falta pa' vivir el resto Siento que me vas a hacer falta pa' vivir el resto Pero te recuerdo tan feliz y tan contento Contigo aprendí a vivir cada momento perfecto Te recuerdo tan feliz y tan contento Te recuerdo tan feliz y tan contento Esta es la canción que yo quería hacer con vos Que yo quería hacer con vos Supiste bailar la cueca, la cueca Con tu bandera al pecho, con tu bandera al pecho Te aseguro que me vas a hacer falta en más de un momento Que me vas a hacer falta en más de un momento Te aseguro que me vas a hacer falta pa' vivir el resto Te recuerdo tan feliz y tan contento Te recuerdo tan feliz y tan contento Me han dicho que tú ya no estás aquí Que tú ya no estás aquí Pero tu recuerdo tan feliz y tan contento Pero tu recuerdo siempre vive en mí Siempre vive en mí Hermanito, yo nunca les creí Para mí sigues aquí Sé que vas a hacer falta en más de un momento Angelito, te echaré de menos Tu tío chiquito, te dedica a esta canción, queñito La traición se paga Y el karma de a poquito se propaga De los malos Dios se encarga Trataré de ser bueno Así te vuelvo a ver en el cielo Por favor cuídame el abuelo Ey, trataré de ser bueno Así te vuelvo a ver en el cielo Así te vuelvo a ver en el cielo Por favor cuídame el abuelo El killer He escuchado a muchos hablar de más Pero entregar su vida a la patria jamás Ey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!